Bueno, como ya lo dijo el doctor Arroyaba, mi nombre es Daniel Mendoza, soy fellow del programa de medicina crítica que fue a la Universidad de Antioquia y el tema que vamos a hablar hoy es seguimiento de la terapia nutricional y evidencia de los protocolos nutricionales. Entonces este va a ser el contenido de nuestra charla, una introducción, cuáles son los objetivos del seguimiento nutricional, cómo se ve progresar los nutrientes, evidencia de la progresión de los nutrientes, evidencia de la progresión de proteínas, el monitoreo seguimiento, monitoreo clínico, vamos a hablar del monitoreo paraclínico, vamos a hablar algo de bioimpedancia, ultrasonografía del cuádriceps y al final pues los protocolos nutricionales que evidencia tenemos de esto. Entonces en cuanto al monitoreo, el soporte nutricional como cualquier tratamiento en la unidad de cuidados intensivos y en medicina se debe evaluar siempre los objetivos, para evaluar el éxito, ya que se ha demostrado que la terapia nutricional inadecuada aumenta la mortalidad en los pacientes críticos y aumenta el riesgo de complicaciones. ¿Cuáles son las principales complicaciones de una terapia nutricional inadecuada? Síndrome de realimentación, alteración metabólica, infecciones y complicaciones musculares son las más frecuentes. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestro monitoreo nutricional? Primero, asegurar el soporte nutricional escogido y planeado, es decir, que lo que nosotros hayamos escogido se esté cumpliendo y eso lo tenemos que evaluar diariamente con el personal de la unidad de cuidados intensivos. Asegurar los requerimientos que nosotros hemos calculado, evaluar si realmente se está cumpliendo o no se está cumpliendo, los aportes que nosotros calculamos y si no se está cumpliendo cuál es la causa. Detectar complicaciones tempranas, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, sobre todo cuanto a la vigilancia clínica y paraclínica, evaluar la respuesta al soporte nutricional de si al paciente le está funcionando o no le está funcionando lo que nosotros estamos haciendo y detectar alteraciones de micronutrientes y electrolitos. Entonces, en cuanto a la progresión de nutrientes, decidirlo como en dos maneras, la progresión de calórica y la progresión de proteínas, que son como los nutrientes más comunes que nosotros hacemos al seguimiento y por decirlo así, no los más importantes, pero sí uno de los más importantes. En cuanto a la progresión calórica, la guía ESPEN y ASPEN habla de que se debe alcanzar, si el paciente se hace el cálculo por medio de fórmulas, no por calorimetría, que es el gol estándar, se va a alcanzar a la semana el 70% de ese requerimiento calculado, es decir, se inicia progresivamente y al día séptimo ya tenemos que estar en el 70%. Si es por calorimetría, lo ideal es que posterior a la fase aguda, que son los primeros tres días, el paciente ya tiene que estar en el 100% de los requerimientos calóricos calculados. Progresión de proteínas, entonces esto es como un poco más complejo, pero yo voy a intentar dejarlo muy claro. Durante la fase aguda se debe dar de 0.8 gramos por kilo día y posterior a la fase aguda ya tiene que estar en 1.3 gramos por kilo día y vamos a hablar de eso por qué. Entonces en cuanto a la progresión calórica vamos a mostrar la evidencia. Hay dos estudios principales que son el PERMITRIAL y el ITRIAL-UCI. El PERMITRIAL fue un estudio publicado en New England Journal of Medicine en el 2015, fue un estudio que tuvo como objetivo evaluar el efecto de la restricción de calorías no proteicas comparado con alimentación estándar en pacientes críticos. Un estudio aleterizado, controlado, multicéntrico, realizado entre el 2009 y el 2014, 894 pacientes. El requerimiento calórico se calculó por la fórmula de pain state, esa es la fórmula que se utiliza en los pacientes que están ventilados y que tenían un índice de masa corporal de menor de 30. Si el paciente tenía un índice de masa corporal mayor de 30, se calculaba por la fórmula de Ian & Jones. ¿Cuáles eran las intervenciones? El grupo permisivo se le administraba el 40 al 60% de los requerimientos calculados por esta fórmula y el grupo estándar se le administraba el 70 al 100%. La intervención se continuaba durante 14 días hasta que el paciente tolerara la vía oral, hasta la salida de UCI o hasta la muerte. Otras intervenciones que fueron iguales en los dos grupos fue el manejo de la glicemia, se buscaba 200 a 180 y las proteínas fueron de 1.2 a 1.5 gramos por kilo de día. El resultado primario de la mortalidad a los 90 días y el resultado secundario de la mortalidad a los 28 días. El día libre de ventilación mecánica está en 100 unidades de cuidados intensivos. Entonces, estas son las características pasales de los dos grupos, 448 pacientes al grupo permisivo, 446 al grupo estándar. Como vemos, la edad fue equitativa en los dos grupos. Miremos el índice de masa corporal, el índice de masa corporal casi en sobrepeso, la media, 29. Y miremos también el apache, apache 21 y el sofascor, o sea, eran pacientes bastante enfermos. El porcentaje de ventilación mecánica en ambos grupos fue de 97 y 96%. La terapia vasopresor, aproximadamente el 50% en ambos grupos requirieron terapia de soporte vasopresor. Y miren la proteína C reactiva, 131 y 125. ¿A qué voy con esto? Que si miran la prealbumina, la prealbumina normal es de 20 hasta 60, de acuerdo al laboratorio. Está en 0.15, 0.14. Esto no habla que el paciente está probablemente muy inflamado porque pues por índice de masa corporal no pareciera que estuvieran como desnutrir eso. Entonces, ¿cuáles son las intervenciones y cointervenciones del estudio? El requerimiento calórico, lógicamente, fue mayor en los pacientes que se le dieron el 70 al 100% y el objetivo calórico del estudio, pues lógicamente los pacientes del grupo estándar se les dio más porcentaje de calorías, pero recibieron mayor cantidad de calorías que el grupo permisivo. La fuente de calorías en los dos grupos, pero lógicamente mayor en el grupo estándar, fue la nutrición enteral. También se estuvo en cuenta el propofol, destroza intravenosa y parenteral. En cuanto a la fuente de proteínas, la mayoría de los pacientes del grupo estándar fue por fórmula y varios pacientes, el porcentaje mayor de los pacientes del grupo permisivo requirieron suplemento proteico. En cuanto a la dosis de insulina, pues lógicamente los pacientes al recibir mayor cantidad calórica, pues tuvieron mayor hiperglicemia y mayor uso de necesidad de insulina y miren la dosis por día. El grupo estándar se administró aproximadamente 22 unidades con una desviación estándar de más o menos 40 unidades y el grupo permisivo de 15 con una desviación estándar de 27. El balance también fue mayor en el grupo estándar porque se les mostró mayor cantidad. Cuando evaluamos los resultados, la mortalidad a los 90 días, mortalidad en UCI, mortalidad a los 28 días, mortalidad en hospital y mortalidad a los 180 días, como vemos, no hubo diferencias estadísticamente significativas. Todos los intervalos de confianza cruzaron la unidad. Y cuando evaluamos otros resultados como duración de la ventilación mecánica, días libres de ventilación mecánica, estancia en UCI y días libres de estancia en UCI, tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas. Aquí entonces, ¿por qué toma esta decisión? Porque hay pequeños estudios observacionales que han demostrado la mortalidad, pero en estos grandes estudios a gran escala no se ha podido demostrar. Entonces, es más una recomendación por consenso de expertos. Sin embargo, algo que me faltó aquí importante fue que la única complicación o resultado secundario fue que los grupos de alimentación estándar tuvieron mayor necesidad de terapia de reemplazo renal versus a la permisiva. Entonces, ellos dijeron, no, pero esto es muy raro porque los estudios observacionales nos muestran otras cosas. Entonces, vamos a hacer otro estudio, pero vamos a hacerlo de una manera. En el de Nevington lo hicieron por fórmula. Vamos a hacerlo por calorimetría como para ser un poco más exacto porque estamos hablando de la progresión calórica. Entonces, salió este estudio que es el IAT-UCI, que fue un estudio publicado en el 2017 con el objetivo de evaluar la terapia nutricional guiada por objetivos versus la terapia estándar. La terapia estándar era la fórmula de jugar de 20 a 25 kilocalorías por día. Fue un estudio controlado, valorizado. Este fue unicéntrico. Se blindaron los resultados realizados entre el 2013 y el 2016, 199 pacientes. Criterios de inclusión a pacientes mayores de 18 años que tuvieron una estancia en UCI más de tres días, que tuvieran ventilación mecánica y que tuvieran catéter pernazo central y exclusión. Pacientes malnutridos o que tuvieron un índice de masa corporal menor de 17. La intervención entonces fueron, el grupo de intervención, terapia guiada por objetivos, dado por calorimetría y la excreción de urea era evaluada diariamente. Y el grupo calórico estándar se le aumentó las calorías de 25 calorías por día y se aumentaron progresivamente. Si al séptimo día no se alcanzaba al 100% del porcentaje calórico, entonces se iniciaba nutrición, soporte nutricional para enterar. Aquí nos quisieron cambiar un poco el resultado primario porque aquí el resultado primario para ello fue evaluar la calidad funcional por medio de una escala que se lo voy a mostrar y los resultados secundarios nos dejaron como la mortalidad los 28, 90 días, la estancia en UCI, la necesidad de terapia de reemplazo renal. Esta es la escala funcional en cual tiene varias dimensiones, incluido la difunción física, el rol físico, el dolor, la función social, la salud mental, y era una escala que evaluaban a los seis meses por vía telefónica. Lógicamente los pacientes que tenían un 100% tenían una escala funcional adecuada y pues por debajo de 50% ya era inadecuada. Están las características basales de nuestros pacientes, al igual el índice de masa corporal, un índice de masa corporal adecuado en los dos grupos, la mayor causa de admisión fue en el grupo ya por objetivo fue médica y en el grupo estándar fue emergencia quirúrgica. Varios pacientes tuvieron enfermedad o tumores hematológicos, sí, y miren el sofá, el sofá también era igual, pero era un sofá elevado para los dos grupos. Entonces, cuando ellos evalúan la escala funcional, se dan cuenta que la escala funcional en el grupo que va por objetivo es de 22.9 y en el grupo estándar de 23, con un intervalo de confianza que cruzó la unidad, no hubo inferencias estadísticamente significativas. Seguieron, bueno, vamos a hablar de los resultados secundarios. Los resultados secundarios en cuanto a la mortalidad de los 28 días, 90 días, 16 meses, no hubo inferencias estadísticamente significativas, ni tampoco en cuanto a la estancia en hospital y en UCI. Aquí en este grupo no hubo tampoco diferencias en cuanto a los días libres de algún soporte, incluido terapia de soporte renal, que fue lo que el de Inglance nos mostró. Infecciones asociadas, tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas, ningún tipo de infección en la unidad de cuidados intensivos. Las diferencias estuvieron en balance acumulado tanto de energía como de proteínas. Entonces, lógicamente, ellos, unos fueron por fórmula estándar y otros por calorimetría, entonces, pues, era como más exacto y se les dio mayor cantidad a los pacientes por calorimetría. Pero como tal, no hubo inferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, les recuerdo entonces, la progresión por fórmula a veces inicia lentamente y al séptimo día, lo ideal es estar en el 70% de las calorías calculadas. Entonces, en cuanto a la progresión de proteínas, entonces, salió este estudio muy interesante en el 2019, publicado por la misma guía GESPEN, en el cual se denominó PROTIVEN, en el cual ellos hacen tres grupos. Un grupo, fueron 455 pacientes con un estudio retrospectivo y evaluaron el grupo de baja ingesta, de ingesta intermedia y alta ingesta. Miremos el índice de masa corporal en ambos grupos, en los tres grupos, como vemos, equitativo en todos, sin embargo, los pacientes que recibieron una alta ingesta de proteína que fue mayor a 1.2 gramos por kilo día, pues tenían un índice de masa corporal más bajo que el resto grupo y eso fue estadísticamente significativo. El Apache, miren, Apache tan alto en los tres grupos, 24, 22 y 23. Y el Nutri-Score, que es una escala para evaluar el riesgo de malnutrición en los pacientes en cuidado intensivo, también era alto en los tres grupos, 64, 58 y 58.7, siendo lógicamente un Nutri-Score más alto en los pacientes a los que se le inició como baja ingesta de proteínas. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Hicieron un análisis del cociente de riesgo de manera proporcional con el método de COTS y evaluaron esos tres grupos en dos partes, día de 1 a 3 y día de 4 a 7. Y encontraron que los pacientes, miren, esto es tan interesante, con proteínas, los que se le han visto proteínas mayor a 0.8 gramos por kilo día durante los primeros tres días, era un cociente de riesgo de 1.2, un intervalo de confianza estadísticamente significativo. Cuando evaluamos los pacientes de 4 a 7 que se mantuvieron en ese menor 0.8 gramos por kilo día que mejoró o que disminuyó la mortalidad, por decirlo así, en los primeros días, la mortalidad aquí cambió, fue mayor de 1.6 veces y eso fue estadísticamente significativo. Dicho otras palabras, entonces, la línea verde son los pacientes que se le amenizaron proteínas menor de 0.8 gramos por kilo día los primeros tres días y el tercer día mayor a 1.2 fueron los que tuvieron menor mortalidad en comparación a la línea azul que fue los que se administró durante todos los días menor de 0.8 y la línea más rosa de los que se administró mayor a 0.8 en todo el estudio. Entonces, de ahí sale la recomendación que durante la fase aguda se debe haber menor de 0.8 y posterior a la fase aguda 1.2 gramos por kilo día. ¿Qué otros resultados tenemos? Que esto disminuyó no solamente la mortalidad en UCI, sino disminuyó la mortalidad a los 6 meses, la mortalidad intrahospitalaria, los días de estancia en unidad de cuidados intensivos. Lo único es que la necesidad de modafiltración benovenosa continua fue mayor en el grupo de menor de 0.8, que duró todo el estudio, o los primeros 7 días, y el grupo que es como el recomendado menor de 0.8 y el tercer día mayor a 0.8, tuvo un porcentaje también importante de falla argnal. El que menos tuvo fue el que se inició mayor a 0.8 durante todo el estudio. Sin embargo, la recomendación, como ya la comenté, menor de 0.8 durante los primeros 3 días y posterior 1.2. Entonces, en cuanto a la progresión de los nutrientes, ¿cómo debemos monitorizar? Entonces, tenemos que hacer un monitoreo clínico y un monitoreo paraclínico. En cuanto al monitoreo clínico, tenemos que hacer evaluación de los síndomas gastrointestinales, la entrega de nutrientes, vamos a hablar de la sobrealimentación y sobrealimentación, y el monitoreo paraclínico, vamos a hablar de la glucosa, los requerimientos de insulina, evaluar los electrolitos, póforo, potasio, magnesio, transaminasas, albúmina, urea, terricerio y perlúmina. Vamos a hablar un poquito como que cada cuánto se le debe pedir, a quién se le debe pedir y cómo se va a hacer esto. Entonces, en cuanto al examen físico o el monitoreo clínico, primero es el examen abdominal. Tenemos que hacer una evaluación de áreas si el paciente presenta vómitos, si tiene residuo gástrico, si presenta deposiciones. Si el paciente tiene intolerancia, evaluar si ya se están utilizando esas medidas para evitar esto, como la elevación de la cabecera o la utilización de prokinéticos, la utilización de laxantes. Y si el paciente ya tiene esto y persiste con intolerancia, se va a hacer estudios para evaluar si es intolerancia o tiene alguna patología intestinal. Y si es intolerancia, pues lo ideal es avanzar en una sonda pospilórica. En cuanto al residuo gástrico, no se debe evaluar de manera rutinaria. Eso tiene que quedar claro porque no se ha podido demostrar que se haya asociado con mayor riesgo de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y lo que sí se ha demostrado es que por evaluar rutinariamente el residuo gástrico, se ha disminuido el tiempo y la dosis de nutrición o de soporte nutricional que se había calculado. Sin embargo, si el paciente empieza a presentar intolerancia como distensión abdominal o hómito, se debe medir. ¿Cómo se niega el residuo gástrico? Se debe lavar con 30 ml la sonda, ¿sí? Se debe cambiar la sonda por media hora y posterior a la media hora se debe hacer por dos métodos. Uno, aspiración con jeringa. Pues si se aspira más de 300 ml por jeringa, se considera un residuo gástrico aumentado o se deja drenaje durante 15 a 20 minutos. Si es mayor de 250 ml se considera también positivo, o sea, es decir, un residuo gástrico aumentado. ¿Y por qué se va a hacer de 15 a 20 minutos o con jeringa inmediatamente? Porque la cantidad de contenido gástrico que se produce por horas aproximadamente 100 ml ahora. Entonces, si nosotros lo dejamos 4 o 3 horas ahí el paciente, pues lógicamente vamos a tener un drenaje aumentado. Y la presión intradominal por sí sola no es una presión que nos impida avanzar en el soporte nutricional. Sin embargo, así es como un signo alarma. Si el paciente tiene una presión intradominal entre 15 y 20, lo ideal es que si no hemos iniciado, devolvemos primero cuál es la causa de esta hipertensión abdominal. Y si se ha iniciado el soporte nutricional y el paciente ha tolerado, continuémoslo, pero no lo aumentemos. La única contraindicación es cuando el paciente ya tiene síndrome compartimental, es decir, de hipertensión intradominal con disfunción orgánica. En cuanto a las entregas de nutrientes, entonces lo ideal es monitorizar las proteínas, sobre todo por el balance nitrogenado. Yo ahorita les voy a hablar de esto. Y a qué se denomina infraalimentación, cuando la cantidad de calorías es menor del 50% de las calorías calculadas. Y sobrealimentación, cuando el porcentaje es más del 100% de las calorías calculadas, tanto la infra como la sobrealimentación, se asocian a mayor complicación en el paciente crítico. Entonces, ¿cómo se hace el balance nitrogenado? Entonces, a través de esta fórmula. Nitrógeno aportado sobre menos nitrógeno eliminado. Y el nitrógeno aportado son los gramos de proteína que le estamos administrando, es decir, si administramos 1.0 gramos por kilo día, ese total lo vimos entre 6.5. Y el nitrógeno eliminado, hay laboratorios como el de acá, que nos lo da directamente en la colección de orina de 24 horas, pero si nos da la urea urinaria, lo multiplicamos por esta constante que es 0.46, por el volumen de orina de 24 horas, y le adicionamos 4 gramos por pérdida de heces y por sudor. Entonces, el balance nitrogenado adecuado es que estén de 2 a 6 gramos, es decir, positivo, un balance equilibrado es más o menos 2, y un balance negativo es menor de 2. Entonces, lógicamente, si hablamos de balance negativo, es que probablemente la cantidad de proteínas que le estamos administrando no son suficientes y el consumo es mayor que esa cantidad de proteínas, entonces tenemos que ajustar. ¿Qué evidencia tenemos del balance nitrogenado? La evidencia no es, no hay mucha evidencia, sin embargo, le traje este estudio que fue publicado en el 2022, un metaanálisis y revisión sistémica, con el objetivo de evaluar el balance nitrogenado y la asociación a mortalidad en los pacientes críticamente enfermos. Entonces, lo realizaron dos investigadores independientes, buscaron en PUM, en Medline, Cochrane, y se evaluaron estudios que tuvieran balance nitrogenado al inicio del paciente ingreso a UCI, balance nitrogenado al final del ingreso a UCI, y el cambio de balance nitrogenado. mayores de 18 años, los estudios tenían que tener mayores de 18 años, que tuvieron una asociación de balance nitrogenado y muerte, y se incluyeron estudios de corte, casos y control, y estudios controlados aliterizados. En total fueron 8 estudios incluidos, y miren lo importante que nos muestra acá. La gráfica acá, A, o el Foresplot A, nos muestra el balance nitrogenado inicial, es decir, si nosotros lo medimos inicialmente, no hay una diferencia estadísticamente significativa asociada con supervivencia, esta gráfica. Cuando vemos la gráfica B, que es el balance nitrogenado final, sí, si lo medimos, se asocia a mayor supervivencia en los pacientes en que se mide, y si lógicamente se hace el ajuste. Cuando evaluamos cualquier causa de mortalidad, el A, que es inicial, no hubo diferencias estadísticamente significativas, pero cuando lo evaluamos al cambio final, sí hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a cualquier causa de mortalidad. Y miren lo más importante, el cambio de balance, que es como lo que debemos hacer. Cuando hubo un cambio de 4.6, 4.16 en el balance nitrogenado, se asoció a mayor supervivencia, esto fue estadísticamente significativo, y miren que no hubo ni heterogeneidad. Entonces, eso es como lo que debemos hacer. Ideal evaluarlo posterior al inicio del soporte nutricional, no inmediatamente, sino cuando el paciente tenga una fase aguda, y posteriormente medirlo, por ahí lo ideal es semanalmente, para ver qué cambios tiene, para ver si estamos en el cambio ideal, que es mayor de 4 grados. En cuanto a la estancia en UCI, no hubo diferencias estadísticamente significativas. Entonces, esto es lo que recomienda la guía, la entrega de proteínas debe ser guiada por balance nitrogenado, o la pérdida de masa muscular, ya sea por tomografía, u otros exámenes que ya vamos a hablar de ello. En cuanto a la calorimetría, como sabemos, es el gol estándar, y se debe guiar así el soporte de la progresión calórica, y si no está disponible, pues por fórmulas. Y si no está disponible el balance nitrogenado, lo que recomienda la guía es posterior a la fase aguda, continuar a 1.3 gramos por el peso ajustado. En cuanto al monitoreo paraclínico, entonces vamos a hablar un poco de los laboratorios que debemos solicitar. La glucosa se debe pedir siempre al inicio del soporte nutricional, y posteriormente evaluarla a 4 a 6 horas. Cuando mantenemos el paciente con una glucometría adecuada, entre menor de 180, entre 80 a 180, dependiendo de la patología, lo ideal es que lo midamos dos veces al día. El fósforo, acordar que es el principal anión intracelular que se encarga sobre todo de la conversión de ADP-ATP, se debe medir antes de iniciar el soporte nutricional, y posteriormente se va a medir una vez al día. El potasio, el principal catión intracelular, ojo, pues está asociado a arritmias letales, se debe medir antes del soporte nutricional, y posteriormente una vez al día. El sodio y el cloro, el sodio es el principal anión extracelular, y el cloro catión extracelular, se deben medir una vez al día, y lo ideal es que esos están asociados en cuanto al balance hídrico. El magnesio se debe medir junto al fósforo y el potasio, porque es uno de los electrolitos que se asocia si está disminuido al riesgo de síndrome de realimentación. En cuanto a los triglicéridos y transaminasas, se deben medir dos veces a la semana, la prealbumina una vez a la semana, y por qué prealbumina, prealbumina es una proteína sintetizada en el hígado que tiene una vía media de 16 horas, por eso se prefiere la albúmina a la albúmina, porque la albúmina la vía media es casi 16 o 20 días, si mal no me acuerdo. Sin embargo, lo ideal es solicitarla con la PCR, y si el paciente está muy inflamado, ni siquiera solicitarla, porque lógicamente un paciente inflamado, como lo mostramos en el primer estudio va a estar muy disminuido. La urea, en orina, se debe pedir a que hablan de 6 horas y se va a hacer una vez a la semana, y lógicamente en ausencia de falla renal. Si el paciente tiene falla renal, pues no nos va a dar y no vamos a poder utilizar el balance nitrogenado para hacer el seguimiento del soporte proteico. Y las otras, amónica retina, no va a hablar de ello, porque mire, por ejemplo, la carnitina, el costo que tiene es casi el 51%, no es necesario ni hay evidencia sobre eso. Entonces aquí tenemos la línea morada es la progresión de proteína, la línea calórica es la progresión de calorías. Entonces este artículo publicado en el 2019 nos dice que los primeros tres días se inicia de 25 a 50, hasta 75 calorías y al tercer día, o sea, cuando pase la fase aguda dice, si usted lo hizo por ecuaciones, manténgase en el 70%, si lo hizo por calorimetría, 100%, y las proteínas, menos de 0.8 y al tercer día, mayor a 1.3 gramos por kilo de día. ¿Y qué nos recomiendan en esta fase? Si tenemos calorimetría, pues ajustarle el gasto energético a la calorimetría y mire, monitorear las proteínas por balance de nitrogenado. Posterior de la fase aguda, entonces, que es cuando el paciente sale de UCI, se debe incrementar a 125% si es por predicciones o por ecuaciones, sí, y si utiliza, o perdón, por calorimetría o si se utiliza la fórmula de pulgar, ya tenemos que estar dando unas calorías a 30 kilocalorías por kilo de día. Y cuando las proteínas de 1 a 2 gramos por kilo de día. ¿Y qué recomiendan ellos acá? Se debe considerar ya la evaluación por tomografía, bioimpedancia u otro mecanismo para evaluar la pérdida de masa muscular. Y en la fase ya convalesciente, se debe aumentar el incrementar las proteínas hasta 150% si es por fórmula o por calorimetría indirecta o 35 kilocalorías por kilo de día si es por fórmula de pulgar. Y las proteínas hasta 2 gramos. Y aquí, lógicamente, ya hay que evaluar si el paciente requiere algún soporte nutricional y si requiere algunos exámenes especializados para evaluar cómo va la recuperación de ese paciente. Entonces, en cuanto a bioimpedancia, esto es una báscula de bioimpedancia. Lo que hace esta báscula es transmitir una corriente eléctrica y esto va a evaluar tres cosas. Una reactancia, una resistencia y un ángulo alfa es lo que nos va a dar eso. Entonces, la reactancia es la... las células que producen una mala conducción de este vector. La resistencia es la oposición que tiene este vector a su conducción y el ángulo alfa es una relación entre las dos. Entonces, esta bioimpedancia a través de estas y unas fórmulas matemáticas nos va a poder hallar el agua extraceular, el agua intraceular y el índice de grasa libre. Que eso se relaciona a la masa muscular. Entonces, aquí tenemos la reactancia, la resistencia y el ángulo alfa. Entonces, hablando ya de esto, ¿qué evidencia tenemos de la bioimpedancia? Entonces, este fue un estudio en el cual se utilizó métodos para comparar la masa muscular a todos los pacientes se les realizó tomografía y a su vez se les realizó algún grupo bioimpedancia y otro grupo medidas antropométricas. Fue un estudio observacional unicéntrico donde se realizó un TAC al tercer día en los pacientes de haber ingresado al UCI y posteriormente se realizó el índice de masa grasa libre normal y el ajustado por medio de esta fórmula. Los criterios de inclusión eran pacientes mayores de 18 años que se les realizó tomografía en el área ilumbrante antes de las 24 horas de ingreso durante las primeras 72 horas y exclusión embarazadas y un índice de masa corporal mayor de 40 kilos. En total 117 pacientes. Estos fueron los grupos a todos como les dije 50 pacientes y todos los pacientes 26 se les realizó bioimpedancia y 41 antropometría pero a todos se les realizó tomografía. No les mostré el apache el apache es un apache pues no pues ahí como en intermedio. Entonces ¿qué nos mostró esto? Que la tomografía muscular con el índice de masa grasa libre medido por bioimpedancia es estadísticamente muy parecido a la tomografía con una pesta estadísticamente significativa y con una R de 0.82 al igual que por la fórmula de Sanay que fue como hicieron la fórmula ajustada que fue la que les mostré también fue estadísticamente significativa es decir la bioimpedancia se correlaciona muy bien con la tomografía del área lumbar lo que no pasa con la tropometría que mire como cambia y como es tan invariante esto es a nivel de la circunferencia de la pierna y este es del brazo y como en cualquiera de los dos cambia entonces ahí es donde se demuestra que la bioimpedancia nos ayuda para evaluar esa masa magra libre ultrasonografía ¿qué evidencia tenemos de la ultrasonografía? ese fue un artículo que buscó con el objetivo de buscar determinar la pérdida muscular evaluada por ultrasonografía y a nivel de cuádrice femoral en pacientes ventilados críticamente enfermos y qué relación tenía con los resultados o con los resultados del paciente en cuanto a mortalidad fue un estudio prospectivo observacional unicéntrico y criterios de inclusión mayores de 18 años admitidos a UCI con necesidad de ventilación mecánica y exclusión en pacientes que requieran una estancia menor de 48 horas a todos los pacientes se les midió el espesor de cuádrice por cuatro médicos entrenados ellos hicieron un estudio y se entrenaron previamente y buscaron disminuir esa correlación o aumentar esa correlación interobservador mayor del 90% y la medida fue tomada al 1 al 3 y al séptimo día así fue que tomaron ellos en el tercio medio y evaluaron sobre todo el vasto interno y el recto femoral y eso fue lo que midieron estas fueron las características basales en total 74 pacientes el NRS fue 12 a un riesgo intermedio para para desnutrición en el paciente crítico si la mortalidad en esos 78 pacientes era el 28% fue el 28% es una mortalidad bastante alta para esos pacientes y que nos mostró esto entonces esta es la pierna izquierda y esta es la pierna derecha aquí tenemos la ultrasonografía realizada sin compresión y aquí la ultrasonografía realizada con compresión los puntos blancos son no sobrevivientes y los el triángulo negro son no sobrevivientes y que se demostró que el porcentaje sobre todo cuando hacía un cambio porque se acuerda que se vieron al 1 al 3 y al séptimo día cuando se hizo sin compresión si hubo un porcentaje mayor de de casi el 20% la mayor paciente sobrevivieron y si se hizo con compresión un porcentaje aproximadamente del 12% que es para acá la mayoría de estos pacientes sobrevivieron en la pierna izquierda pasó prácticamente lo mismo si hubo un cambio de de la medida mayor del próximamente 17% la mayoría de pacientes sobrevivieron y si era mayor del 12% miren para acá la mayoría de los pacientes sobrevivieron entonces el porcentaje de variación entre el día entre el primer día del séptimo día fue miembro inferior derecho sobrevivientes 14.3% no sobrevivientes 17.6% en el miembro inferior izquierdo sobrevivientes 14% y no sobrevivientes 12% que nos dice esto ah bueno y como también tenía la sensibilidad y la especificidad nos mostró un área bajo la curva de 0.7% para ultrasonografía o sea que un estudio aceptable para medir esto entonces que nos refiere esto que la ultrasonografía nos sirve para seguimiento lo ideal es que lo tenemos que hacer mira el paciente cuando iniciamos el soporte nutricional y estarlo midiendo cada tres o semanalmente por lo menos para evaluar lo importante es el cambio más que medir eso en cuanto al seguimiento y monitoreo del soporte nutricional entonces ahora vamos a hablar de los protocolos de soporte nutricional en el paciente críticamente enfermo y que tenemos que tenemos de evidencia principalmente hay dos estudios este estudio fue publicado en JAMA en el 2008 con el objetivo de determinar si los protocolos de nutrición mejoraban las prácticas de alimentación y la mortalidad en cuidado intensivo un estudio autorizado por grupos en total 27 UCIs 1118 pacientes los criterios de inclusión eran pacientes críticos que requirieran estancia en UCI por más de dos días y exclusión paciente que tuviera retorno a su día oral a los dos días o sospecha de mortalidad en menos de seis horas o no requiriera soporte nutricional la intervención en total fueron 561 pacientes en el grupo de intervención ellos quisieron se reunieron los nutricionistas los intensivistas e hicieron un protocolo de acuerdo a lo que recomendaban las guías y el otro grupo pues el manejo estándar como lo hacían individualmente tanto el intensivista como el nutricionista entonces al grupo guía 561 pacientes y al grupo estándar 557 este fue el protocolo que ellos realizaron y con el que trataron sus pacientes entonces si el paciente llegaba a la unidad de cuidados intensivos se evaluaba si podía iniciarse el soporte nutricional si el paciente se podía iniciar el soporte nutricional se le hacía un reto de administración de alimentación en el cual el objetivo era llegar al 80% en 72 horas y lógicamente se evaluaba y se reconsideraba proquinético y se hacía evaluación de la tolerancia cada 12 horas si el paciente toleraba esto entonces posterior a las 72 horas se le aumentaba pero si el paciente no puede iniciarse nutrición enteral de una vez iba a nutrición para enterar con glutamina si el paciente a las 72 horas después de hacerle este reto con un objetivo mayor del 80% no toleraba se evaluaba porque no toleraba se utilizaba proquinético o se colocaba una sonda pospilórica y a las 72 horas nuevamente se evaluaba si el paciente toleraba si el paciente toleraba las 72 horas se aumentaba al 100% y si el paciente no toleraba se buscaba evaluar lógicamente si requería soporte nutricional para enterar o continuaba o se evaluaba si se disminuía o se le hacía algún cambio en la terapia nutricional ellos tuvieron en cuenta estas contraindicaciones para el soporte nutricional enteral y estas contraindicaciones o condiciones para soporte para enterar también dentro del protocolo hicieron una evaluación de las complicaciones la principal que colocan aquí es la la diarrea entonces ellos evalúan si hay alguna causa médica si hay alguna causa médica entonces la tratan si no hay alguna causa médica entonces buscan y si el paciente tiene antecedentes de recibir antibióticos buscaban si había infección por clostridium si el paciente no tenía infección por clostridium entonces se evaluaba si se cambiaba o no la fórmula que se había administrado y si posterior al cambio no se resolvía entonces se disminuía la tasa de nutrición o se buscaba administrar otro soporte nutricional entonces cuando evaluamos los resultados como tal los días de inicio de soporte nutricional posterior al ingreso UCI los pacientes que se adherieron a la guía tuvieron un inicio más temprano que los pacientes que se hizo de manera estándar la necesidad o los pacientes que nunca recibieron administración durante la UCI solamente 5.7% no recibieron alimentación en la UCI durante toda su estancia pero miren el grupo control 28% de los pacientes no se le administró la nutrición en toda su estancia cuando se evalúan los resultados resulta que la mortalidad en cuanto a los dos grupos tanto en UCI y en hospital no hubo diferencias estadísticamente significativas entonces ellos dijeron bueno pero pues y cuando evaluaron otras difunciones orgánicas tampoco hubo diferencia ni difunción renal ni pulmonar ni hepática ni cardiovascular ni función multiorgánica entonces en el 2022 los chinos dijeron no pero esto es muy raro vamos a hacer un estudio probablemente la muestra era muy pequeña entonces vamos a hacer un clúster o un estudio también agrupado pero más grande entonces en el 2022 la crítica que publicó este estudio que fue un estudio laterizado multicéntrico realizado en China entre el 2018 y el 2019 48 UCI pero en total 1399 pacientes para el grupo de la guía y 1373 es decir casi tres veces cada grupo de lo que tenía el grupo el estudio de HAMP ellos también se reunieron lógicamente hicieron su guía de una manera actualizada así y fueron más juiciosos como para evaluar las complicaciones para ver si esto era una de las causas de por qué había fallado el estudio anterior y previo a esa reunión y hacer su protocolo hicieron el estudio en 480 pacientes y el estudio en 480 pacientes les demostró que la mortalidad en los pacientes que les hacía seguimiento o se hacía un protocolo por guía disminuyó la mortalidad entonces ahí fue donde decidieron hacer este estudio a gran escala el resultado primario era evaluar todas las causas de mortalidad a los 28 días y secundario procesos de intervención los días de ir de restancia en UCI la incidencia de infecciones ya les mencioné entonces en el grupo de la guía 1397 y en el grupo estándar 1373 ellos evaluaron y les voy a mostrar esto para que puedan entender después el protocolo evaluaron la tolerancia de acuerdo a esta escala de tolerancia del soporte nutricional enteral entonces evalúa tres variables el dolor abdominal las náuseas el vómito y la diarrea si el paciente tiene de 3 a 4 puntos probablemente no esté tolerando y disminuye el soporte la tasa del soporte nutricional enteral y si es mayor a 5 puntos le suspenden el soporte porque no está tolerante y evaluaron el riesgo de difunción gastrointestinal de acuerdo a la presión intradominal a la causa de ingreso a la unidad de cuidados intensivos al diagnóstico siendo un grado 5 si el paciente tenía necrosis o obstrucción intestinal y grado 1 náuseas y vómitos o será un procedimiento quirúrgico durante las primeras 24 horas entonces este fue el protocolo que ellos realizaron entonces evaluaron los pacientes pueden recibir ingesta oral si la presión media era mayor de 65 la tasa menor a 4 si tenían o se estaba disminuyendo el soporte vasopresor entonces posteriormente evaluaban el riesgo o la injuria gastrointestinal por medio de la clasificación que les mostré entonces los que tenían una injuria gastrointestinal 1 es decir que tenían náuseas y vómitos durante las primeras 24 horas le iniciaban a 25 ml hora los pacientes que tenían grado 2 grado 3 o sea es decir que tenían un riesgo moderado de injuria nutricional iniciaban más bajo de 10 a 15 y los pacientes que tenían un grado 4 lógicamente de una vez si tenían y miren lo importante aquí si tenían alto riesgo nutricional iniciaban el soporte nutricional el tercer día si tenían un bajo riesgo nutricional podían esperar entonces nos vamos para lo de la parte que hicieron con los pacientes que inició nutrición enteral entonces el paciente no tenía riesgo de aspiración lo iniciaban a través de sonda nasogástrica y si tenía riesgo de aspiración inmediatamente le iniciaban sonda pospilónica evaluaban cada 6 o 8 horas la intolerancia nutricional por medio de la escala que le mostré náuseas vómitos y olor y presión intradominal y los pacientes que tenían una escala se me olvidó de intolerancia nutricional de 0 puntos le aumentaban de 10 a 15 ml si tenían una escala de intolerancia nutricional de 1 a 2 puntos mantenían con la que eran iniciados y si tenía de 3 a 4 puntos le disminuían 10 ml si era mayor a 5 puntos lógicamente como dice la escala le suspendían la tolerancia nutricional evaluaban los objetivos incrementando a través de la fórmula de pulgar de 20 a 30 calorías por día y el objetivo proteico era 1.2 a 2 gramos por kilo día se buscaba alcanzar el 60% de 7 a 10 días porque era por fórmula de pulgar y si de 7 a 10 días el paciente no alcanzaba el mínimo este 60% le iniciaban soporte para enterar también tenían un protocolo de los eventos adversos no solamente se basaron en la diarrea sino el dolor abdominal de distensión abdominal si el paciente tenía dolor abdominal se buscaba si el paciente tenía algún síntoma de isquemia intestinal se evaluaba a través de una tomografía o ecografía y si era así pues se trataba si no se reiniciaba el soporte nutricional a una dosis más baja si el paciente tenía diarrea se les hacía buscaba tres causas si era relacionada con alimentación relacionada con alguna enfermedad o relacionada con algún medicamento si era relacionada con alimentación se disminuía la infusión y se buscaba ver si se volvaba o no cambio de soporte nutricional si era secundario una enfermedad pues se trataba y se diagnosticaba la enfermedad y si era relacionada con algún medicamento se sospechaba eso se tomaban varias muestras de coproscópico y se buscaba se estudiaba entonces si era negativo y el paciente no mejoraba a los dos días se tomaba cultivo esta muestra buscando el clostridium si tenía una masiva leucocitos en el coproscópico entonces se buscaba infección por clostridium y si tenía masiva glóbulos rojos se tomaban cultivo se buscaba clostridium y también se solicitaba colonoscopio si se confirmaba la infección por clostridium se iniciaba metronidazol o vancomicida entonces ¿qué nos demostró este estudio? estas son las características basales índice de masa corporal adecuado el apache un apache bastante elevado y miren el nutric score pacientes con alto riesgo de desarrollarse bastante enfermos de desarrollar malnutrición en el paciente crítico miren el sopa también pero no hay diferencias significativas en cuanto a la difunción gastrointestinal la mayoría era una difunción gastrointestinal leve o sea náuseas o vómitos y no hubo diferencias estéticamente significativas en cuanto a alguna falla orgánica renal cardiovascular en cuanto a los procesos lógicamente el tiempo al igual que el estudio pasado a los pacientes que se le inició el soporte o para enteral el tiempo inicio del soporte para enteral en la guía fue un poco más demorado que el control ¿sí? al inicio del soporte enteral sí fue más rápido en la guía que en el grupo control ¿sí? los pacientes que nunca recibieron nutrición enteral en los primeros 7 días solamente 0.6% en el grupo de guía y 0.9% en el grupo control mucho más bajo que en el estudio pasado y los pacientes que recibieron nutrición enteral durante los dos primeros días fue mayor en el grupo guía 65.8% versus 51.4% en cuanto a los días o la tolerancia los días 7 no hubo diferencias estadísticamente significativas es decir todos toleraron posterior a la administración y cuando evalúan los resultados la causa mortal de los 28 días no hubo diferencias estadísticamente significativas ni los días libres de UCI ni incidencia de infecciones ni de eventos adversos ni eventos gastrointestinales es decir este estudio tampoco pudo demostrar que el protocolo nutricional mejora la mortalidad en los pacientes críticos sin embargo ellos hacen una salvedad que cuando ellos sacaron el porcentaje requerido para el poder estadístico ellos incluyeron el estudio de 480 pacientes que le había dado a favor de mortalidad entonces dicen que probablemente sobrevaloraron el porcentaje o diferencia estadística y que eso puede haber sido una de las cosas de que no le hubiera dado el estudio pero pues que estadísticamente no le dio ¿qué tenemos ya para finalizar en el hospital alma mater de Antioquia? nosotros también tenemos un protocolo de desmanejo nutricional les traje el de el de nutrición entrenar en UCI eso lo pueden conseguir en Calypso ahí con el login y la contraseña que cada uno tenemos ¿sí? importante que escriben la actividad y me parece muy interesante esto que el riesgo de tamizaje nutricional lo va a hacer cualquier personal de la salud no solamente ellas aquí ellas lo evalúan por el NSR pero pues lo que dijo el doctor probablemente hay que actualizar porque actualmente está el Nutri que es el que se debe medir en los pacientes críticos ¿sí? posterior la evaluación nutricional ellos sí eso sí lo realizan y hace un diagnóstico nutricional eso lo realizan son los nutricionistas también hablan del manejo de complicaciones como evaluar digamos la obstrucción de la nutrición hay que lavar la sonda si hay desplazamiento como evitar las lesiones mecánicas de la sonda y también tienen este como algoritmo para inicio de soporte de nutrición enteral entonces el paciente necesita modificación en la compleja de proteínas si no necesita se le puede dar una una polimérica si sí necesita se le puede dar una oligomérica necesita su paciente incremento la cantidad de proteínas no entonces se le puede dar una normoproteica si es si se le da una hiperproteica o un módulo de proteínas si el paciente necesita incremento en la energía si es si se le da una hipercalórica si es no una isocalórica y necesita su paciente una modificación adicional en el perfil nutricional si no pues se le da de manera estándar y si es sí pues se le busca un régimen especial también hablan de las contraindicaciones de la nutrición enteral tanto absolutas como relativas para que nosotros las revisemos y ya para finalizar entonces en cuanto a las conclusiones siempre que necesitemos un soporte nutricional es importante evaluar y cumplir si se están nuestros objetivos se están llevando a cabo previo al inicio de soporte nutricional evaluar sobre todo la parte para clínica el riesgo de síndrome de realimentación nutricional en cuanto a la progresión calórica ideal es tener un objetivo de menor del 70% durante la primera semana y se debe iniciar lentamente la progresión proteica los primeros tres días menor de 0.8 al tercer día de 1.3 gramos por kilo día monitorizar diariamente de manera clínica la tolerancia al soporte nutricional evaluar la respuesta nutricional de manera para clínica con lo que tengamos nosotros a la mano si no tenemos ultrasonografía entonces el balance nitrogenado como pueden ver hay poca evidencia pero hay evidencia a favor de esto realizar un manejo protocolizado del soporte nutricional a pesar de no tener disminución de mortalidad tener nosotros un protocolo hace que todos hablemos el mismo idioma y que no vayamos a tomar conductas diferentes y que a pesar de que no se ha mostrado estadísticamente la mortalidad si podemos tener complicaciones en algunos de nuestros pacientes y no olvidar trabajar en equipo con el grupo de nutricionistas y si el paciente es quirúrgico con los cirujanos para tomar decisiones en cuanto a la terapia y el soporte nutricional muchas gracias alguna pregunta la información sí es intensiva la idea como los temas más importantes de la primera palabra de nuestra nutricionista que nos ha dado con todo el proceso de la conversación con Daniel y pues que a mí nos merece lo que nos provee y por ejemplo ¿qué? la risa es gracias porque notamos que cada vez nos ha realizado importancia a la parte de el instituto con esta parte de el hecho de tener un pelo cada cierto tiempo lo valoramos demasiado porque eso va aumentando esa sensibilización de la importancia del tema de que el soporte nutricional no solamente da comida que hay unas razones para empezar esta en este tipo de soporte o este otro porque está tan bajito porque tiene para esperar porque no le empezamos esto porque no le empezamos aquello esta es como la la razón de los de los por qué entonces cada vez es como más de todo una creación y una invitación a que se siga teniendo estos espacios de divulgación de sensibilización y invitarnos siempre como al trabajo en equipo y que todas las decisiones que se toman en cuanto a los pacientes se hacen siempre de una manera muy conscienzuda siempre tratando y tratando desde los aesco desde lo que les conviene el paciente las decisiones finalmente no las tomamos nosotras solas estamos haciendo lo que está en conjunto con ustedes y si cuando un paciente tiene ex oye lo que es el más conveniente yo pienso que seguir con la parte académica y seguir trabajando mucho en equipo y que haya mucha comunicación entre con el médico también nosotros nos apoyamos mucho en las otras terapias en formodología en terapia respiratoria y todo siempre me iría a hablar siempre tiene que haber una comunicación y información constante siempre está mejor en realidad seguir haciéndolo con mucha capacitación y los protocolos están ahí cuando lo necesiten con mucho gusto que le damos acceso a ellos y si estamos presentes pues a cualquier duda cualquier otra actividad que gracias a mi si no me hagan gracias a mi porque ya está sucediendo o sea muy bien ahí en el trabajo caliente lo importante es que las días son días no es una camisa de 12 horas y que las 10 dos meses con nuestros pacientes los pacientes que lo manejan las 10 son pacientes que tienen adecuados a nutricional con unas condiciones de salud muy diferentes a las que nosotros manejamos entonces ahí dicen que nos podemos ir hasta 7 días para iniciar un soporte para enterar pero si el paciente está desnutrido y ya lleva ciertos días hospitalizado y aparte de una chumbre en la casa pues no esperemos hasta el máximo que el paciente tenga una deuda a la hora o sea mayor para poder tomar la decisión y tampoco puede decir ah bueno ya le dije claro si tengo en la parenteral porque ya el paciente comió recordemos que no le dije eso la persona no mata sino que nos consumimos una aromática con que da igual o peor entonces no asomamos que porque ya le dimos una aromática al paciente que esa condición de retirar el resto porque lo que nosotros logramos hacer de ahorrar esa deuda cuando le damos a la parenteral de una manera abrupta o altifrario lo menos que vamos a hacer es que perdimos el trabajo que lo hayamos recogiendo es para tener como presente esas cositas tenemos pacientes nosotros no imaginemos o sea si hay que mirar por ejemplo si subió el soporte o asopresor entonces si no es un crimen inicial es un crimen disminución de los aportes pero si el paciente o sea está hablando con la neumonía pero es muy importante esa pregunta porque yo creo que ahí es donde cabe más fuerte lo del seguimiento el seguimiento deje tanto énfasis a nivel del seguimiento objetivo pues sin duda es un trabajo en el tipo como conversar con nuestras y es uno muy importante lo que nos aporta en varios aspectos primero en el diagnóstico inicial yo no le pido a los que vean donde nos portamos un institucionista ni mucho menos en la idea de esta rotación pero si eso que mencionaba que es muy importante en la sensibilización al tema pero y más allá de simplemente sensibilizarlo o sea tenemos que tener digamos herramientas adicionales académicas para poder ahorrar medio mental y complementarlos o sea no nos vamos a lograr nutricionistas pero tenemos unas fortalezas grandes en cuidados y esas fortalezas tantas hay que digamos a poner en el bueno o sea si nosotros somos fuertes en esto pues tenemos que dar elementos fuertes o sea como vamos elementos fuertes en monitoreo homodinámico cada vez hablamos de variables más avanzadas cuando se da muchas variables que no se creen mucho menos en eso también hay los cambios y cambios importantes en el seguimiento es por ejemplo dar avances de parámetros de parámetros que se han ido creando en el tiempo que no se han ido utilizando la parte de la cintura de las luces será seguir haciendo controles de lípidos en este momento y puede que tengamos que hacer una revisión más importante y volver a un elemento que es clásico y que si tienes una literatura con una máxima aproximada pero digamos que vamos encontrando algunos puntos de aproximación con ellos será un financier quedarnos como consumamente en la herramienta de un sistema que es muy costoso que probablemente tendríamos que estudiar como más con énfasis o mirar a uno que mantenemos con mucha soltura con la eco y que probablemente va creciendo en la calidad de la de la de la de la de la de la y aplicarlo en el aspecto que tú dices o sea teóricamente tenemos un paciente bueno veníamos como bien teníamos como claro que le estábamos haciendo estábamos en la fase acuda crecimos hay un acuerdo digamos contundente de la literatura que no vamos a dar nutrición locamente no vamos a empujar uno como cinco en el primer día ni vamos a llenar porque les va mal o sea se hace claro en la literatura muy mal a los que llevamos ocho días y como que nada nos llevamos con el culado y como que nadie le reacciona como que le damos los mismos días de 20 mililitros y como que nadie se sacude y pasa con el paciente pero hay algunos como tú dices que se logró con un objetivo pero se encontró con el mal con un segundo cuerpo ahí es donde hay palabras de estos objetivos y de la apreciación y de la intuición a los elementos objetivos entonces la pregunta pareciera que tenía como buena evidencia que se va girando tenemos a los pacientes tan inflamados como tú dices en un segundo cuerpo donde la fracuna nos va a crecer muy poquito y casi siempre la encontramos profundamente consumida pero acompañada de unos parámetros que están más fríos elevadísimos pero teníamos que hacer tiempo entonces lo que se dice a ella porque no avanzamos más y no los tratamientos y entrenar y esa es una petición para ustedes incluir dentro de los intereses no solamente las variables dinámicas avanzadas sino variables que son más sencillas que les digan de si ustedes hacen unas aproximaciones complicadas incluso para producción biocártica que son mucho más complicadas tener ventana o tener bien alinear el pulsor para poner el pulsor es donde el igual para el pulsor ahí y ver el espesor en milímetros realmente no tiene mucha cosa pues es a eso lo que llamamos y eso plasmarlo en un protocolo porque esa es la otra más importante yo sé que es decepcionante que un trabajo es una cosa y otro trabajo de otra cuando eso pasa uno normalmente apelamos todos los médicos realmente a lo que es plausible fisiológica es plausible fisiológica entre dar una cosa ordenada o nada cuando la ordenada es una ausibilidad de la ordenada es que este daño es en la regencia bien pero me dice en 5 minutos me caigo o esta compra me mando ah bueno en 5 minutos me caigo ya me caigo bueno y entonces la idea sería como ser ordenados cuando la evidencia es negativa yo sé que esto también es un motivo pero eso también no pasa porque lo que hace avanzado y lo que no ha sucedido desde hace rato la evidencia digamos será de alguna manera contradictoria que usted haga que apela a su formación si usted conoce visiopatológica es una aproximación y conocemos con coherencia y con fuerza que hace las cosas ordenadas de sus pacientes en la cooperación digamos que en eso vamos a hacer mejor dar un protocolo por muchas razones hasta por razones económicas de costos y demás o sea cuando ya hacemos hablar de cosas que nos aportan mucho pero nosotros aquí no podemos o sea no tener tres o cuatro fórmulas para los días o cosas ideológicas ni ideológicas no porque todas las casas son una serie de humanas que debían tener esa es la razón de esto y bueno nosotros estamos en la vida hasta en eso la población académica nos debe hablar con herramientas que en nutrición no toman decisiones solos que los otros no toman decisiones solos la lengua de decisiones no toman eso es el que somos que sí pero yo creo que la invitación que sí es actualizar el protocolo entre cosas aquí está que esta institución es pionera el diagnóstico nutricional de la ciudad yo me acuerdo la primera vez aquí que tenía un diagnóstico de corte de la ciudad y nos podían decir cuántos pacientes han denutridos al entrar a esta institución y en los niveles asociados hablan de 90% de nutrición y si ustedes ven en los trabajos todos hablan que la mayoría de los pacientes tienen índice de base corporal normal entonces estamos hablando que somos pacientes especiales y como somos pacientes especiales tenemos condiciones especiales y con las condiciones especiales no nos vamos a hacer como dice Diana que nos vamos a quedar exactamente en nadie porque no somos iguales a los demás esa vaina en que los estudios son aplicables y son aplicables depende de las cosas que se aplican somos muy pobres o sea tenemos pacientes muy desnutridos y llegan terriblemente menos con los de ellos y en el solo pero muchísimo más desnutridos tenemos unas particularidades que valdrían la pena e incluso estudiar de manera local pero esto no es fácil esto no tiene nada ni intensión ni muchas cosas y de todo lo que demoraron ellos para obtener esos cortes y después de eso ¿qué apoyo tienen? es un apoyo nada más académico porque eso no es para vender para vender nutrición y la gente se aparece una vez la mina eso se le apaga el ocho es por eso es para un mundo digamos sería algo así no sé nada más una vez sobre lo que venía por llamar es un ordenador de seis horas que obviamente sería mucho más fácil y complicable no tener que esperar a 24 horas no se recorrió la última que con seis horas seis horas es algo plausibilidad que no tendría la respuesta probablemente el mismo día y podría tomar restriciones entonces no sé pues si hay alguna diferencia ahí o si eso se puede hacer y si las pórtulas sonadoras hablé si cualquiera eso sí tener en cuenta las contraindicaciones si el paciente tiene una mala consultora de la límite o tiene terapia de la límite se nos trae la forma eso no hay digamos quedarnos con una sola y probablemente en algunos pacientes no quiere decir que lo que hacen de los limpios ya está para nada yo les decía es una aproximación inicial del diagnóstico equivalente al nivel de la cúmina del paciente que viene de afuera o sea un paciente que viene de una cúmina y se trae además de los limpios va a alentrar a alentrar el diagnóstico que hace como lo hace cualquiera en las guías que mencionábamos en los seminarios que eso obtiene en este momento por ejemplo en uno que tiene un diagnóstico con una alguna baja poderosísima poderosísima usted sabe que es un paciente que va para seguridad cápita paciente trasnutrido es un elemento importante que implica por el diagnóstico o sea es un elemento pero es un elemento de diagnóstico es un elemento de seguimiento entonces tenemos que también hacer una diferencia bien clara que es un paciente y un paciente con la fuerza de medicina de todas las cosas una cosa es muy buena para ellas los hijos pero no siempre pasa bien y otras cosas son buenas para ser bien que como en cabeza es toda utilidad se encuentra en un paciente para tener y así puede nutricionar la entrada la entrada y así entonces tiene que aceptar bien y la segunda pregunta era sobre si aquí se usa esto de la vitamina para iniciar hay hay pero en principio yo entro todo 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 el mundo quiere y ahora tenemos un buen amigo que decimos también tutores para esta falta de nutrición que ahora está haciéndole como canas de resucitar y tratamos de la la evidencia contral y si acaso es controversial tiende a un lado tiende al otro pero nunca ha tenido la contralencia para hacer una explicación potente quizás hay un subgrupo que se sigue recatando aunque no en ese lugar en un trauma sigue habiendo algo pero pero hoy yo les digo que debieran ustedes primero ser muy fuertes manejar un día no se con un sentimiento adecuado yo manejo digamos de las fórmulas de nutrición convencionales antes de pasar a fórmulas digamos controversiales y muy costosas son muy costosas y tiene lógica pedir una institución con dificultades cualquiera de ellos que aparte de eso de que tenga una nutrición en una evidencia que apenas es controversial y en algunos casos negativa porque yo si le puedo decir cuando me ponen a decir me muestran evidente yo les muestro negativa y ellos me muestran positivo entonces eso quiere decir que hay controversia y yo sigo mostrando negativa y yo sigo mostrando una positiva o sea yo no les puedo decir que no va a ser pero con lo que hay hoy si a mí me me preguntan no tenemos que hacer eso tengo otra pregunta en relación a la medición para el policía y el riesgo de ingenio yo cuentan ustedes en la práctica de las vías por uno de los otros autos de yo creo que es que avanzó a lo que teníamos antes antes no podía procesar la nutrición para enterarse porque se tenía cosas muy digamos muy rudimentales con bajísimos aportes y con riesgos de hormonalidades y cosas como digamos que se avanzó con cosas que podemos hacer nutriciones de impacto de inicio adecuado pero no nutriciones de mantenimiento o sea tampoco tiene coherencia que voler nutrición periférica para enterar a un paciente y no le haya resuelto su situación en los siguientes días o sea no es para mantener también como contextualizar es una muy buena alternativa que te da un puente de manejo para decidir con qué va a quedar ¿por qué? porque puede ser un paciente que migre rápidamente de todas nutriciones de algo que le solucionó algo pero si vuelve a entrar a la catetería en la idea que el paciente se va a quedar con parácter si debes pensar en una nutrición por más con centra con el cateter digamos seguridades tenemos alternativas con la aproximación de un cateter o sea digamos tenemos otra aproximación de parácter pero no vamos a eliminar el cerqués lo que pasa es que la literatura también le bajó digamos la tensión excesiva que había con la nutrición para entrar en cuanto a la nutrición de un nutrición con la vida había digamos una animarversión una condena pues casi que te voy peticias a no dar mucha nutrición para el diálogo por reservarla demasiado y pacientes con mucha dificilidad se no se lograba nada eso sí con alto riesgo de monosalidad y ahorrándole la parentería y los trabajos demostrados en eso entonces sirve sirve pero digamos y eso es una buena conversación con ellas nosotros no vamos para enterar tampoco es para que les den su atención que se dan a la haya ser obstáculos o para subir a la persona entrena o sea no se no se no tampoco pero si tenemos que hacer una conversación diferente hay cosas que ya no queda en el momento que deban los justicios no en el estado verdad de actuar que después vendemos una imagen y todos tienen igual el paciente y nosotros tenemos una imagen que está mejor y es suficiente para que se sacan los autos de artículo que salió recientemente en crítica de los demandamientos de la nutrición individualizada y hablaban de que si uno es capaz de medir con números la intervención que estamos haciendo que estamos adivinando pero quiere decir eso de que en nutrición tenemos pocas herramientas a la mano de las instituciones porque no podemos hacer que a los niveles indirectas muchas veces no tenemos entrenamiento en eco no hacemos cociente respiratoria ni hacemos liberarse entonces si no podemos evaluar ese soporte nutricional en nuestro paciente estamos adivinando que estamos o sobrealimentando o sobrealimentando porque estamos siendo una intervención así por eso la propuesta sería hacer alguna mención objetiva que nos lleve a valor esa intervención institucional eso es un pecado porque está similar a por cargo casi que es un pecado mortal usted dice que es un corte y no avanzado así 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 entonces usted no solo la crítica sino su conciencia estoy poniendo un único que me estoy dando con todo esto y yo estoy seguro que está pasando eso lo que me parecía bacana y muy atrevida la la fue retante decía es usted tan empírico y tan tan descarado de hacer esto como asigilando otras patologías nunca yo diría como caso de construcción final es esto hace parte de la terapia del paciente y asimilarlo al de no estar con medicamentos o sea nosotros tenemos una discusión puede tener una punta de medicamentos de la monitorea de cómo van ese es una discusión que no es para incluso en otras instituciones que llevan unos años que están muy complejos y les toman mucha más carga laboral a ellas en el sentido que la presencia de ellas era casi que decidí uno o dos pacientes y además no se podía a la distancia de esa conclusión de Gracias por ver el video.